¡Suscríbete al canal! Señores, ya tenemos la semifinal por delante, ahí, ahí nomás tenemos la final, al ver quién arriesga un poquito para llegar a esta. Acá están los representantes de la ilusión argentina en el partido de hoy. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos, intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Hoy el equipo local con el traje de siempre, con la elegancia de un fraco en el sombrero de copas para salir a la cancha a desplegar esa belleza de fútbol. Sí, y la paciencia de su público, porque realmente hay que ser consciente de que este equipo maneja bien la pelota, duerme al contrario, pero también te puede dormir a vos que está viendo el partido. Así que, cuidado, tranquilidad, y vamos a ver qué pasa el día de hoy. Ahí tiene el gol, la pelota, la tiene Messi. Ahí recupera la pelota en su área. Edwin Cardona. Perdió la pelota Colombia. Dubán Zapata. Dubán Zapata. A la pelota de Argui parece que va a llegar. Mete el balón largo para que la jueguen. ¡Selta Borré! ¡Ahí está! El primero de esta semifinal. Vaya que queda partido, pero siempre bueno dar el primer paso. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. ¡Quieren abrir esa defensa! ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Leo Messi. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? ¡Gran presión en el ataque! ¡Ojo! Muy buena entrada la pelota al costado. ¡Se viene acercando! ¡Ojito! ¡Es una gran bucha! ¡Más visto! ¡Qué golazo! ¡Ah! ¡Qué pedazo de él! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Señor director, por favor, ¿me repite este centro? Sí, señores, le pegó con alma y vida. La verdad que fue un disparo muy fuerte, a media distancia. ¿Y qué te puedo decir? A gritarlo, hermano, fue un golazo. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Corre Lochelso con la pelota y tiene la mirada puesta en el arco contrario. ¡Atentos! La junta con el centro. Viene ahí el arquero para sacar el balón. ¡Atentos que la pelota va al córner! ¡Buena pelota, Mentes Messi en el centro! ¡Han perdonado una gran ocasión! Son unos genios los meteorólogos maritos. Dijeron que no iba a llover, que estaría soleado. ¡Mirá la mojada que nos estamos pegando! Y encima yo sin el paraguas ni el sobre todo. ¡Si la clava está en a uno! Interviene bien, pero la pelota sigue el juego. ¡Gol! Es el gol que les puede levantar el ánimo. El partido por ahora, 2 a 1. ¡Avanza el equipo colombiano! ¡Si quiere que lo cruce! ¡Si quiere que lo cruce! Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. ¡Córner que juega en corto! ¡Leonel Andrés Messi! ¡Varón de Italia Fico! ¡Ángel Di María! ¡Ojo con la que se viene! ¡Que hay tiro libre argentino! ¡Apínesi con la suña la manda afuera! ¡Se va la pelota y esto es tiro de esquina! ¡Di María buscando quién es! ¡Ha llegado en la línea tapar al defensor impresionante! ¡Solo lo advierte el árbitro! ¡Corre con fortuna! ¡Se va a tener que cuidar muchísimo! ¡Muchísimo! ¡Gol! ¡Agrosorce después del penal! ¡Mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja! ¡Gol! ¡Es que le sacó la pelota sin falta! ¡Parecía que tomando café iba! ¡Ha sido una formidable semifinal hasta ahora Mario! ¡Entre tiempo! ¡Esto sigue así! ¡Y todavía sin definir! ¡El boleto para la gran final del torneo! ¡Es que estamos viendo un gran partido! ¡Yo creo que este empate es merecido por los dos! ¡Lástima! ¡Para la pelota de Argy PBo! ¡Parecía! ¡A la pelota de Argy PBo! ¡A la pelota de Argy PBo! ¡Parecía! ¡A la pelota de Argy PBo! inicia la segunda parte del partido como siempre en vivo por EA Sports hasta ahora ha sido bueno ojalá que así siga Davinson Sánchez Medina Juan Cuadrado se viene bien pegadito a la raya cruza la pelota y puede ser ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto Medina Gröns centro ahí está corto el centro pero tiene que salir era buena la intención pero les cortan el balón acá con esto ganan enorme lo del arquero vaya valentía para llegar a quedarse con la pelota la verdad a veces hasta te emociona estas jugadas Rafael Cento borre calentamos la garganta empezamos a gritar parecía gol cantado pero cuál el arquero ha dicho ha cantado a otro lado córner en corto y le pega bien ahí el guardamete evitando el peligro encima Fernando no te podría decir yo cuál de los dos está jugando mejor porque el partido está parejo y las oportunidades se están creando frente al arco contrario le regalaron la banda y corre con tranquilidad ahí van los perros de Nibala pero bueno pero no hay que decir me quedó muy mal Juan Cuadrado la ha regalado Colombia ese es Leo Messi cuánto riesgo en esa barrida ahí se viene la transición a toda velocidad este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe Giovanni Lochinzo ahí está Güero Dival la recibe de sus compañeros ahí está ahí está lo puede poner adelante qué bien se la han quitado ahora pueden respirar tranquilos Rafael Cento Borré le pasó a Messi le puede pasar a cualquiera ¿no? ahí lo encontró bien metido entre líneas atentos que se viene en ocasión Cento Borré ¡Gol! y se ponen ahí arriba en el marcador queda tiempo en el partido pero ilusión les está sobrando están cerca de la final señores vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotar lo de contra sí realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría este bueno parece bueno y está mano a mano y está y con esto a poco de terminar con esto me parece que pueden hacer maletas con esto se van a la final ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar eligió la mejor tomó la mejor decisión ahora yo no me explico esa fortaleza física ese desgaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta recupera y ojo que hay jensen lamento le pegó con la punta de la uña espantoso y el arquero que respira porque eso era peligro de gol por ahí se escape puede ser lo mese vaya tajadón mamita querida llueve el córner al centro del área y viene el sopatazo pero se va afuera ha perdido la pelota no lo pueden permitir en ese lugar el cuna bueno interviene bien pero la pelota sigue en juego recibió un telefico ahora que irresponsable este telefico que maravilla marito una tajada formidable a este chico le sobra talento en el arco el córner que llega al área y están en la final varios se metieron en la definición por el título ahora mayor concentración si cabe se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo como no va a estar perfecto un partido de 10 el equipo ganó y encima marcó 3 goles 2 goles